Ahora, vámonos a otro que resulta que Ana Patricia Rojo reveló a través de una entrevista pues que ella estaba en la telenovela de Esmeralda, que por cierto ahorita es un exitazo, exitazo en la repetición. En el canal de TNN. Pero cañón, ¿eh? No estoy jugando y no crean que es Choro, de verdad le va muy bien. Y entonces, ahí trabajó Ana Patricia y le tocó que la cacheteara Esmeraldita. Oye, paréntesis, todavía no podemos decir la exclusión. No, mañana. Mañana. Mañana y no va a ser aquí. Ah, ok. Ajá. Y entonces, mañana tenemos una exclusiva pero en otro canal, en el de telenovelas, para que estén al pendiente porque es una súper exclusiva. Y entonces, en el caso de Ana Patricia, pues que le dio una cachetada a esta Leti Calderón, pero que le dejó zumbándole los oídos, la pobre Ana Patricia no se podía recuperar. O sea, de verdad es que sí fue el golpe muy duro. Mira que uno ve a Leti. Pero es que acuérdate que ya hay un antecedente cuando se moqueteó a Chanique Berman, otro chisme vintage. Cuando Chanique publica en un periódico o en una revista que Leticia andaba con Enrique Rocha. Y entonces Leti era un niño de papá, niña de papi. En familia. Y entonces cuando el papá lee eso, le da un infarto Jesús. Y pues Leti se enoja y va y agarra golpes a Chanique Berman. Le puso su descanso. Se la encontró en la estética y gándale, barrió con ella y pum, pas, pum, pam, pam. O sea, tiene mano dura, Leti Calderón. Así debería de haberse agarrado a Yadira, ¿no? Ay, no, 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 no. No sabemos. No, 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 no. No sabemos. Lo dije o lo pensé. También en la novela del maleficio, también doña Ia, que Lina Anderes, que estuvo de cumpleaños hace unos días, también se moqueteó a Erika Buenfil, que hacía de su hija. Y también casi las deja sorda. Casi las deja sorda. Oye, pero eso se me hace poco profesional, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que solo marcar. No puedes pegar de a de veras. Pero también somos humanos, ¿no? A lo mejor se mete demasiado en el papel y trácate. Pero es marcar, tiene que marcar. ¿Por qué las dan de a de veras?